Si estás buscando un pésito bien situado en una buena organización, entonces tienes que ver este en el residencial Rioja 2000. Un octavo, todo exterior, orientación, sur, recién reformado para entrar a vivir ya y con dos terracitas. Dame un minuto. Por cierto, antes de ver el piso quiero pedirte que si te gusta no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías si nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos adelante. Como te decía, residencial Rioja 2000, junto al nudo de barra de rey, esta, Duques de Nájera, el piso tiene bebeas en este edificio. Duques de Nájera, el edificio construido en el año 90, ocho alturas, dos viviendas por planta. Este, el portal, aquí a la vuelta, ascensor a piso llano. El nuestro, un octavo. Por cierto, por aquí, la salida a la zona común. Vamos a verla primero. Esta, la salida a la zona común, como ves, es un espacio brutal, con toda esta zona verde. Allí al fondo, pista de baloncesto y cancha de tenis. Esta, la piscina. El piso es 65 metros cuadrados, un dormitorio, baño, salón, cocina independiente y dos terracitas. Como ves, entras directamente al salón. La primera de las terrazas, la zona de descanso, la orientación, sur y todo exterior. Esta, la cocina, que un poquito más tarde veremos en detalle. Y ya por aquí, el baño, completo y completo de ducha. Y este, el dormitorio, con la zona de descanso. Un armario, otra. Y esta, la segunda de las terrazas. Quería mostrarte la cocina un poquito más en detalle. Lo primero, que como no tienes mucho espacio, es la parte del condador para poner una mesa y hacer vida fuera. Y en cuanto a su equipamiento, frigo, ahora mismo pequeño pero tienes espacio para poner uno grande. Tiene horno, vitro, campana extractora, lavavajillas y lavadora. Como ves, todo nuevo. En cuanto a materiales, las puertas, de madera pintadas en blanco de suelo. De parquet, recién puesto. Las ventanas, de aluminio. La calefacción de la casa, central con contador individual. Además, aire acondicionado en esta zona. ¿Por qué me parece interesante este piso? Primero, por sitio, estás en pleno centro de Logroño. Segundo, la urbanización. Es difícil encontrar una zona verde con piscina en el centro de Logroño. Tercero, pues el propio piso. Es una cucada. Tienes altura, luz, está recién reformado para entrar y ir ya. Incluso dos terrazitas para hacer algo de vida afuera. ¿Por contra? Pues vale, tienes solo una habitación y eso reduce el público. Pero son metros de apartamento, 65. El piso tiene ganas opcional y quería mostrártelo por si te interesa. Esta es la salida del ascensor. Estamos en el sótano segundo y esta es la plata. De dimensiones, 2,05 es la parte más estrecha por 6 de larga.